Muchas gracias a Luis, al presidente de Satec, por invitarnos a conocer sus instalaciones, al resto de representantes de la empresa que hoy nos acompañan, a los trabajadores a quien vamos a pasar ahora a saludar, y por supuesto a los miembros de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, que hoy vienen a conocer in situ y de primera mano cómo funciona el CORS, que está aquí desde donde se gestiona en estas oficinas. El CORS es el centro de operaciones de redes y servicios con el que desde la Junta de Castilla y León podemos monitorizar 24 horas al día, 7 días a la semana, cuáles son nuestro estado de las telecomunicaciones. Esas telecomunicaciones que unen de una forma u otra más de 2.600 centros ligados a la administración, y aquí podemos hablar de las oficinas de la administración, de atención al ciudadano, de centros educativos, de residencias, de bibliotecas, de museos, todos dependientes de la Junta de Castilla y León. Así, con esos más de 2.600 centros, tenemos monitorizados de esa forma continua para dar un servicio eficaz y de calidad a los ciudadanos, más de 100.000 puntos o activos. Y con eso me refiero a un teléfono fijo, a un ordenador que pueda utilizar un funcionario o un ordenador que pueda visitar un ciudadano en una biblioteca. También me refiero a repetidores Wi-Fi para una residencia o también en edificios públicos de cara al ciudadano. Al final son numerosos, como os digo, más de 110.000 activos que se gestionan y que se monitorizan aquí, y que al final tienen por detrás un mantenimiento, una conservación y una actuación en caso de necesidad. Por dar unas pequeñas cifras, al final desde el CORS se gestionan más de 11.000 incidencias al año y se gestionan más de 20.000 solicitudes de servicio. Y esas incidencias pueden ser que se caiga internet en un centro, que un funcionario quiera acceder, poner un nuevo ordenador. Al final son cosas que tenemos que hacer en nuestro día a día para que esos servicios sean óptimos, sean de calidad a los ciudadanos. Y eso necesita un mantenimiento que está por detrás y que muchas veces no percibimos, pero sin el cual no podríamos estar en ese servicio que queremos dar de calidad, óptimo y excelente. Así que vamos a visitar y a conocer de primera mano esos trabajos que se realizan aquí. Desde luego que agradecer a esos trabajadores que están aquí día a día por detrás de cualquiera de nosotros manteniendo todos esos servicios para que cualquier ciudadano en cualquier centro, en un centro escolar, en una residencia, en una biblioteca o en un centro administrativo público pueda tener estos accesos y para que la administración como tal también pueda funcionar en el día a día.